Chamba, vamos a ver lo que pasa. Y eso me llena el alma porque saber que eres profeta en tu tierra, mucha gente dice que no y la verdad es que yo creo que, mira, la casetera es un ejemplo, las cosas cuando están hechas bien, cuando son de calidad y cuidas hasta el más mínimo detalle, el público lo agradece, entonces así me siento yo también, profeta en mi tierra y pues muy agradecida con, y yo creo que van a venir más colaboraciones con la casetera. A mí quien me preguntó, pero yo no hubiera puesto el nombre de la ex, digo de la nueva, ¿para qué le das importancia? Ya al rato la bota, una más, no, pues creo que ya va a ser la de en turno otra vez también, ¿para qué le das importancia, mi hijita? Oye, Natalia, pues vamos a estar muy pendientes de esa película. Gracias, espero que sí y gracias a ustedes por siempre su apoyo, su cariño y estén pendientes también de mis redes sociales que siempre estoy subiendo cosas. Increíble, bueno, es que neto, gracias. ¿Verdad? ¿No? Encantadora. Encantadora, preciosa, además divina, nuestra queridísima Tatiana, siempre buena onda, siempre atenta, siempre con algo bonito que decir, hay que reconocerlo, a Tatiana hace casi los 30 años, amiga, que empezó a experimentar con el tema de la música para niños, y se hizo, sí, perdón, pero esa fue la gallina de los huevos de oro en la carrera de Tatiana, y ahora, pues, ya ves, si quiere rescatar el tema de irse a los éxitos que hizo hace 40 años, en la época de los ochentas, pues bueno, ojalá que le vaya bien, pero que no me suelte a los niños, porque te lo juro que hasta yo, que no soy del, yo soy más época de Chabelo, pero me puse a bailar ahí al ritmo. De teo gambo y no te hagas. Oye, pero ¿sabes qué? La verdad es que hay que reconocer que en Monterrey hay muchísimo talento. Muchísimo. Querido Cristian, y hablando precisamente de este grupo de los niños, ¿no? El género de los niños, sí hay buenas opciones en Monterrey, porque también están como consolidándose para la diversión de los pequeños, fíjate, no nada más es ya Tatiana, hay una señora que se llama Beli Beto, que es también un súper. Ah, Beli Beto, sí, tienes razón. Y que tiene presentaciones en el Auditorio Nacional llenísimo, y que empezaron con videítos en YouTube, y que les ve extraordinario. No, las entradas no son nada baratas, pues dímelo a mí, y la verdad es que le está yendo muy bien, y así te puedo platicar de muchos más que están pasando con los niños, que se están enfocando a los niños, pero muchísima gente de Monterrey, fíjate. Sí, muchísima gente de Monterrey, pero le apuestan no solamente en el tema económico, le apuestan en el tema de calidad, invierten bien, invierten bien para que, por ejemplo, Tatiana decía que uno de ellos fue su productor durante mucho tiempo, y esta persona se ha dedicado a hacer muy buenos arreglos, justamente a presentar buenas propuestas en el mundo musical, y han dado buenos resultados, han hecho historia con su música. Exactamente, pues, y además a Tatiana también le fue muy bien como conduciendo esto de MasterChef, que primero estuvo con los niños haciendo esta temporada de niños de MasterChef. MasterChef Junior. Exactamente, y luego le invitan a que siga como conductora en el MasterChef Celebrity, que no había muchas celebridades, pero ahí estuvo, y la verdad es que lo hizo bien, ¿no? Lo hizo bien. Igual y ya se queda como conductora oficial de este reality, de este programa. Tengo entendido que el contrato le incluye varias temporadas y varias versiones del tema de MasterChef, ¿eh?